¿Qué son los chakras? ¿Cuál es su función? Seguramente hayas oído hablar de la palabra chakra o centro energético, pero puede que todavía no conozcas muy bien cuál es su función y qué es lo que son exactamente los chakras. Antes de nada tenemos que comprender que no solamente somos un cuerpo físico, estamos constituidos por un cuerpo energético a través del que nos relacionamos con la energía universal, tanto para recibir como para expresar y compartir. Chakra significa rueda o vórtice energético, por eso lo has podido escuchar como centro energético. Tenemos muchos chakras en el cuerpo, tenemos 72.000 chakras o nadis, pero en el estudio del Kundalini Yoga nos centramos, nos enfocamos en los ocho chakras principales. Siete de los chakras corresponden a áreas del sistema glandular o a plexos nerviosos en el cuerpo físico y el octavo corresponde al aura o campo magnético del cuerpo. Los tres primeros chakras se conocen como el triángulo inferior y el quinto, sexto y séptimo chakra se conocen como el triángulo superior. El cuarto chakra, el chakra del corazón, es el punto de equilibrio entre ellos, en donde la experiencia cambia del yo al tú o del yo al nosotros, adquiriendo esa unión grupal que nos conecta con los demás y con el todo. Ningún chakra es independiente o autónomo por sí mismo. Al explorar la anatomía yógica, necesitamos cambiar nuestro enfoque occidental en el que analizamos y separamos. Este cambio debe realizarse hacia un abordaje más holístico que reconozca que todo trabaja en unísono. Los chakras del triángulo inferior, primero, segundo y tercero, se enfocan en la eliminación y en la reducción y se equilibran con los chakras del triángulo superior, los cuales acumulan, crean y refinan. Los primeros cinco chakras se asocian con cada uno de los cinco Tadvas, llamado en yoga, o elementos densos, que son tierra, agua, fuego, aire y éter. Estos chakras están asociados a las cualidades de estos elementos. Los tres chakras superiores corresponden a reinos más sutiles, por lo tanto, no existe ninguna correlación en este caso con elementos densos. El prana es la fuerza o energía vital y potencia los chakras al limpiar los bloqueos que existen en este flujo libre y natural de energía a través de ellos. Existen determinados ejercicios específicos para cada uno de los chakras, para potenciarlos y para permitir desbloqueos en el caso de que existiese algún bloqueo energético. En este canal encontrarás algunos vídeos de Kundalini Yoga que te ayudarán a potenciar, a equilibrar y a desbloquear algunos de los chakras principales. Los chakras o centros energéticos afectan a nuestras percepciones, nuestros sentimientos y nuestras decisiones. Influyen sobremanera en el flujo y tipos de pensamientos que tenemos, así como a la energía que podemos reunir para realizar y manifestar nuestros propios pensamientos. También influyen en la relación entre el consciente y el subconsciente, de manera que abrir y equilibrar los chakras despierta los sentidos integrándolos en una red receptiva que puede relacionarse con el gran campo de energía original del cual venimos y al cual regresaremos. Vamos a pasar a describir brevemente algunas de las características de cada uno de los chakras. El primer chakra, Muladhara, está relacionado con la seguridad y la supervivencia. Su elemento es el elemento tierra. Está relacionado, como decíamos, con la supervivencia, los cimientos, la seguridad, los hábitos y la aceptación propia. Está localizado al final de la columna entre el ano y los órganos sexuales, en la zona del perineo. Los órganos o glándula relacionadas son órganos de eliminación. El colon recto, el aparato excretor. El color asociado a este chakra es el rojo y las cualidades que nos aportan cuando está en equilibrio es el potencial para estar conectado con la realidad, centrado en seguridad, leal, con estabilidad y con funciones de eliminación saludables. Cuando este chakra está bloqueado, se siente miedo, inseguridad. Hay un sentimiento de no pertenecer a la tierra o a la cultura o a la familia de uno. Nuestra constitución se encuentra débil y tenemos problemas a la hora de la eliminación. Tenemos resistencias mentales, físicas y desequilibrios sexuales. Algunos de los ejercicios para equilibrar y potenciar el primer chakra muladhara son la postura de cuervo, postura de silla, caídas de cuerpo, postura de rana, aplicar la cerradura raíz o mulván, contrayendo ano, genitales y ombligo, estiramientos frontales, acostarse sobre el estómago. Segundo chakra, svadhisthana. Asociado a la creatividad, al sentir, desear, crear, está relacionado con el elemento agua. Está ubicado en los órganos sexuales y relacionado, aparte de con los órganos sexuales, con las glándulas reproductivas, los riñones y la vejiga. El color asociado es en naranja y las cualidades de este chakra es permitirnos tener una actitud relajada y positiva hacia las funciones sexuales, paciencia, creatividad, relaciones responsables. Cuando este chakra está bloqueado en desequilibrio, nuestras emociones son rígidas, sentimos frigidez, culpa, no tenemos límites, tenemos relaciones irresponsables y puede que tengamos problemas con los órganos reproductores o con los riñones. Ejercicios de yoga beneficiosos para potenciar este chakra son la postura de rana, postura de cobra, mariposa, satkriya, gato-vaca, maha mudra y levantamientos pélvicos. El tercer chakra, llamado también manipura, está relacionado con la acción y el equilibrio. Es la voluntad del guerrero espiritual. Su elemento es el fuego y está ubicado en el área del punto del ombligo o plexo solar. El órgano o glándula asociada es el plexo umbilical, hígado, vesícula biliar, bazo, órganos digestivos, páncreas, y glándulas suprarrenales. Está asociado al color amarillo. Como cualidades encontramos en este chakra que es el centro del poder personal y del compromiso, de la autoestima, identidad, juicio. Aquí es donde se desarrolla la fuerza para el equilibrio interno, la inspiración y la buena salud. Si este chakra se encuentra en su sombra o está bloqueado, sentimos enojo, sentimos enojo, avaricia, vergüenza, desesperación, obstáculos por doquier. Nos sentimos insuficiente fuerza o espontaneidad. Podemos adquirir un sentimiento de conformismo con tal de ser reconocidos, rechazar los deseos y emociones de uno mismo. Podemos tener problemas con la digestión, el hígado, la vejiga y el páncreas. Ejercicios de yoga que benefician ese tercer chakra serían la postura de estiramiento, postura de pavo real, postura de arco, postura de pez, cerradura de diafragma, respiración de fuego y todos los ejercicios que entrenen los músculos abdominales. El cuarto chakra, chakra corazón o anahata, es el punto de equilibrio entre el triángulo inferior, conformado por los tres primeros chakras, y el superior, que comprende los tres últimos. Anahata o cuarto chakra está asociado al amor y despertar, al paso del yo, al nosotros. Está localizado en el centro del pecho, en el esternón, al nivel de los pezones. Los órganos y glándulas asociadas son el corazón, pulmones, glándula del timo. El color asociado a este chakra es el color verde y las cualidades que nos otorga son la compasión, bondad, perdón, servicio, amor, reconocer y entender estas cualidades en otros, asociado a la transformación sagrada, al despertar a la conciencia espiritual. Cuando este chakra está en desequilibrio o bloqueado, sentimos pesar, apego, estamos cerrados a nuevos entornos, podemos sentirnos heridos fácilmente, dependientes del amor y del afecto de otros, tenemos miedo al rechazo, podemos desarrollar un síndrome del ayudante, incluso impiedad, problemas del corazón, problemas de los pulmones, problemas de presión sanguínea. Algunos ejercicios de yoga que pueden ayudar para desbloquear este chakra son el erradicador de ego, yoga mudra, cerradura de oso, postura de bebé, que nos ayuda a fortalecer los músculos del corazón y todos los ejercicios de brazos y ejercicios que giren la parte superior del torso. Asimismo, también se recomiendan para fortalecer este chakra todos los pranayamas o técnicas de respiración. El quinto chakra o primer chakra del triángulo superior es Vishuddha. Este chakra está asociado al poder proyectivo de la palabra. El elemento que lo caracteriza es el éter, asociado a escuchar y a hablar la verdad, a el maestro. La ubicación es la garganta. Los órganos y glándulas asociadas son la tráquea, la garganta, vértebras cervicales y la glándula tiroides. El color asociado a este chakra es el azul claro. Las cualidades que nos aportan este chakra en equilibrio son las siguientes. Es el centro para la verdad, el lenguaje, el conocimiento y la capacidad para comunicarse efectivamente. Está asociado a la autenticidad, autoexpresión e interacciones saludables. Se asocia también a la inspiración, enseñanza, incorporar la voluntad divina. Cuando este chakra no está en equilibrio o está bloqueado, podemos sentir letargo, debilidad en las capacidades expresivas, y descriptivas, timidez, problemas de la voz, inseguridad, miedo a las opiniones y juicios de otras personas, problemas de garganta, problemas de cuello y de tiroides. Los ejercicios de yoga recomendados para potenciar este quinto chakra son todos los cantos, la postura de vela, postura de cobra, postura de arado, postura de camello, gato-vaca, rotación de cuello, cerradura de cuello y llevar la nariz hacia las rodillas. El sexto chakra, es el centro de la intuición, clarividencia, visualización, fantaseo, concentración y determinación. nos sirve también para conectarnos con la autoiniciación, el poder de proyección y el entendimiento de tu propósito. Cuando no está en equilibrio o está bloqueado, puede darnos lugar a confusión, depresión, rechazo de la espiritualidad y una sobre intelectualización. Los ejercicios de yoga que nos pueden ayudar a potenciar y equilibrar este chakra son la meditación en el tercer ojo, cantos largos, kirtan kriya, la postura del arquero, respiraciones de silbido, yoga mudra y todos los ejercicios en los que la frente descansa en el suelo. El séptimo chakra o chakra de la coronilla, sahasrara, está conectado con la humildad y la vastedad, relacionado con la trascendencia, con la décima puerta. Está ubicado en la coronilla de la cabeza y asociado al cerebro y a la glándula pineal. El color relacionado con este centro energético es el violeta. Si está en equilibrio nos aporta las siguientes cualidades. Ese asiento del alma nos permite una conexión con el ser superior, iluminación, unidad, elevación y relación con lo desconocido. Si está en desequilibrio o bloqueado podemos sentir pesar, el sentimiento de estar separados de la existencia y de la abundancia, tener miedo a la muerte. Ejercicios de yoga beneficiosos para potenciarlo son erradicador de ego, majabanda, satkriya, concentración en la punta de la nariz y todas las meditaciones en general. Por último, el octavo chakra, el aura, está relacionado con el resplandor. Su ubicación es el campo electromagnético. El color asociado es el blanco y nos proporciona las siguientes cualidades. El aura combina los efectos de todos los chakras y constituye su proyección total. El aura proyecta y protege. Si está en desequilibrio o bloqueado podemos sentir timidez, alejamiento y vulnerabilidad. Los ejercicios de yoga que ayudan a potenciarlo son la postura de triángulo, erradicador de ego, postura de arquero, todos los ejercicios de brazos y todas las meditaciones. Reconciliar las emociones conscientes y subconscientes en el sitio específico de cada chakra creará un flujo de energía y de personalidad en el que el ser humano sea consciente y no se derrote al seguir sus objetivos conscientes. Yogi Bayan